hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos declaración impactante hazal kaya está obstruyendo los planes matrimoniales de kagata y ulusoy hazal kaya y kagata y ulusoy dos nombres de éxito del mundo televisivo turco se conocieron hace años en un proyecto de serie de televisión y sentaron las bases de una gran amistad sin embargo las acusaciones vertidas en los últimos días indican que esta amistad se ha visto eclipsada el rumor de que la famosa actriz hazal kaya impidió los planes de matrimonio de kagata y ulusoy generó una bomba en el mundo de las revistas entonces de dónde vienen estas afirmaciones hay algo de verdad en ello aquí están todos los detalles guión 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 fuerte vínculo del pasado la amistad de hazal kaya y kagata y ulusoy comenzó con la serie de televisión adini feria coidum que apareció en las pantallas en 2011 los personajes que feria y emir interpretaron en la serie se ganaron los corazones de la audiencia se sabe que el dúo cuya estrecha amistad continúa después del final de la serie siempre se apoyan mutuamente el hecho de que hazal kaya hablará bien de kagata y en cada entrevista fortaleció aún más el vínculo entre ellos sin embargo este vínculo está pasando por una nueva prueba según rumores recientes guión 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 planes de boda y el comienzo de los rumores se sabe que kagata y ulusoy hace tiempo que quiere dar pasos serios en su vida privada se afirma que el famoso actor se está preparando para casarse con su novia con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo sin embargo según las acusaciones hazal kaya no quiere que kagata y tome esta decisión según lo dicho en la revista detrás del escenario hazal kaya considera prematuro e irreflexivo que su amiga íntima de un paso tan serio el desacuerdo entre ambos sobre este tema creó tensión en su amistad podrían estas dos personas que se apoyan mutuamente en todos los sentidos separarse por primera vez debido a una diferencia de opinión guión 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 declaración de hazal kaya no bloqueo a nadie tras estos rumores hazal kaya respondió a las preguntas de los periodistas en un evento al que asistió recientemente la pregunta que le dirigieron fue está usted bloqueando los planes de matrimonio de kagata y ulusoy reaccionando duramente a la pregunta que ya hizo la siguiente declaración mayor que puede pasar algo tan ridículo kagata y es un amigo que valoro mucho quiero su felicidad no interferiré en la vida de nadie a pesar de esta afirmación los rumores continúan sin cesar al parecer las declaraciones de hazal kaya no reflejan los hechos y detrás de escena están sucediendo acontecimientos completamente diferentes guión 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 acusaciones del círculo cercano de kagata y ulusoy según declaraciones del círculo cercano de kagata y ulusoy hazal kaya está preocupada por este matrimonio kaya advirtió a su amiga que un matrimonio precoz podría perjudicar su carrera según otra afirmación soplan vientos fríos entre hazal kaya y el amante de kagata y se dice que hazal no aprueba a la mujer en la vida de kagata y por eso la amistad entre ellos es tensa guión 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 reacción en las redes sociales estos hechos también recibieron una amplia cobertura en las redes sociales si bien los fanáticos de hazal kaya apoyaron a la famosa actriz y comentaron hazal siempre tiene buenas intenciones puede que esté actuando de esta manera porque piensa en kagata y los fans de kagata y ulusoy reaccionaron diciendo un amigo no debería interferir tanto en la vida privada de alguien guión 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 silencio del frente kagata y ulusoy a pesar de todas estas acusaciones y declaraciones kagata y ulusoy aún no se ha pronunciado al respecto el silencio del actor hizo que los rumores se avivarán aún más se afirma que ulusoy aclarará la situación concediendo una entrevista pronto guión 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 equilibrio entre carrera y vida privada el equilibrio entre vida profesional y personal un tema muy discutido en el mundo de las revistas también se revela en este incidente el ascenso de kagata y ulusoy en proyectos internacionales y su intenso ritmo de trabajo hacen que su decisión de casarse sea aún más crítica la idea de que jazal kaya pudiera haber advertido a su amiga sobre este tema añade una dimensión más humana a los acontecimientos guión 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 conclusión si bien la amistad de jazal kaya y kagata y ulusoy es conocida como una relación que ha dejado su huella en la historia de la televisión turca los acontecimientos recientes nos hacen pensar en la cuestión de si esta amistad quedará eclipsada a pesar de las declaraciones de jazal kaya las acusaciones continúan la verdad saldrá a la luz con el tiempo o estos rumores dañarán la amistad de dos actores de éxito este número que está en la agenda del mundo de las revistas ya se ha situado entre los acontecimientos más comentados del año sobrevivirá la amistad de jazal kaya y kagata y ulusoy a este difícil proceso esperaremos y veremos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós